Con pancartas y consignas, trabajadores de la Universidad de Carabobo manifestaron en Valencia para exigir un ajuste salarial en dólares que les permita cubrir sus necesidades básicas. Estimo que 500 dólares se quedan cortos y cuando hablamos 500 dólares para atender lo más básico y lo más básico es la alimentación. Esa política salarial, que no es salario sino de bonificación, es la política de exterminio y cuando digo exterminio es porque literalmente el profesor universitario, tanto activo como jubilado, se está muriendo de hambre, se está muriendo de mengua. Entre el COVID, entre la hambruna, entre la pobreza extrema han ido mermando, físicamente han ido llevándose cualquier cantidad de profesores. Quera les destacó que los docentes no se niegan a retomar las actividades presenciales en la máxima casa de estudios de la entidad carabobeña, pero señaló que necesitan mejores condiciones salariales y laborales para volver a las aulas de clases. Reportó desde Carabobo para Punto de Corte, Rosimar Sánchez.